Este es Siloé Ciri TV para el Mundo Entero, haciéndole un reconocimiento a esta vivienda que está ubicada en el límite entre los barrios Tierra Blanca y Lleras Camargo en la Comuna 20 acá en Siloé Cali, Colombia, porque es la primera casa que tiene iluminación navideña. Apenas estamos terminando el mes de octubre y a un mes y algo de que inicia diciembre ya tenemos nuestra primera luz de Navidad, nuestra primera luz de Navidad. Es la única casa en toda la loma de Siloé que ya tiene alumbrado navideño. Por eso hacemos este reconocimiento de esta vivienda, que ustedes observan allá como interetea la luz. Y es el arrelo navideño acá, la primera casa con arrelo navideño, con luces navideñas, en este 2019 está ubicada en los límites entre los barrios Tierra Blanca y Lleras Camargo. Más tirada hacia la estatua contra la opresión hecha por el maestro Castañeda y el maestro Álapé en el año 1958. Hay otro precisamente en diciembre, si me han hecho encontrar en este monumento acá, directamente se están asegurando la cámara. Un reconocimiento pues a esta vivienda, a esta familia que tiene el primer alumbrado navideño acá en la Loma de Siloé. En la próxima semana ya estaremos viendo muchos más que acompañarán a este y a otros cientos de casas que iluminarán a partir del primero de noviembre. Pero esta ya realmente es la primera vivienda en la Loma de Siloé que tiene los arrelo navideños. Y más o menos hace cuatro días los instalaron, Siloé, Siquitería, perdón, ventero. Primera vivienda con alumbrado navideño en la Comuna 20 de Santiago de Cali, Siloé. Más conocida como Siloé. Bueno, terminamos pues este octubre 25, día viernes, con este reconocimiento a la primera vivienda iluminada con luces navideñas 2019. ¡Suscríbete al canal!